1, 2, 3, vamos para allá, mira, hoy empezamos la quiniela, vamos a la quiniela 2, vamos a hacer el Euromillón, Euromillón salvaje, Euromillón del viernes, Euromillón pegado fin de semana, el anterior nada, ni rascado, aquí tengo los materiales, aquí tengo las armas, aquí tengo el crellón para anotar y tengo también el corrector de errores vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo consciente, vamos a ponerle calidad al corazón, vamos a ponerle ilusión y vamos a ponerle sobre todo inspiración, vamos creyendo que lo estamos haciendo para ganarlo, no hemos rozado, esta semana no rozamos nada, el martes no cogimos nada, el viernes no cogimos nada, salieron esta semana, el viernes, mañana, hoy es miércoles, jueves, viernes, el viernes, 85 millones de euros, día 14 de agosto, acuérdate de echarlo antes de las 8 de la noche, teniendo en cuenta el horario para tu administración, que no se te pase, que hay una buena más cara, 25 millones de euros, los números anteriores que salieron, el 8, el 13, el 14, 42, 50 estrellas, el 3 y el 9, me lo aprendí en memoria, el 3 y el 9, vale, el número del millón, C de Cantabria, la Z de Zamora, la M de Madrid, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 13,333, ese es el número, ese fue el premiado del millón, ese, no hayas cogido la serie, no hayas cogido nada, pues tienes tú, en el boleto, cuando te lo dan, viene ya directamente, por defecto, viene ya, la numeración del millón, con que va a ser premiado, un millón de euros, salió, en Santa Cruz, en Santa Cruz de la Delicia, salió, en, en, en La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, salió ahí, el millón de euros, salió, se lo llevó premiado, una persona, y un, en, en, segunda categoría del premio, eh, para, 293,790, con un 75 centimos, eso fue lo que salió, directamente, esta semana, un premiado, segunda categoría, en España, en que se den sitio, Burriana, Castellón, y aquí, en Santa Cruz de Tenerife, salió, en, perdón, en San Cristóbal de la Laguna, salió, el premio del millón, un millón de euros, para esta persona, y para la otra persona, con yo, 293 mil, y, casi 200 euros, una burra, esto es un vacío, tiene que llegarnos a nosotros, y por eso estamos haciéndolo aquí, voy para ti, rapidito, con los números, ya te digo, corrector en mano, y creyón en mano, aquí tengo los modelos, esta semana viene el modelo, más amarillo que nunca, más esperanzador que nunca, mira, mira, que bonito, mira, vamos a hacerlo, eh, vamos a notar, el 6, el 19, 23, el 35, y el 48, en la otra columna, ponemos, fíjate, el 9, el 17, el 25, el 27, y el 38, vamos, vamos, a la primera columna, en la primera columna, ponemos, como estrella, ya lo que voy a dar, estrella más, primera y segunda columna, en la primera columna, en las estrellas ponemos, el 1, potenciamos el 1 con el 11, 1 y 11, no ha salido, creo, me hago muchísimo, me hago muchísimo la idea, que está a punto de rayar, vale, marcamos el 1, marcamos el 11, de momento no creo que vaya a utilizar el corrector, de momento vamos a ir, en la segunda columna, en la segunda columna, ponemos, el 4, y me fío, del 7, voy a poner el 9, pero me fío del 7, porque, este viaje salió el 9, en las estrellas, salió el 3 y el 9, repito, 6, 19, 23, 35, 4, 8, primera columna, el 1 y el 11, vale, en la segunda columna, el 9, 17, 25, 27, 38, sería el 4 y el 7, estamos jugando 85 millones de euros para el viernes, fíjate, que es día 14, 14 de agosto, ante las 8 de la noche, ya, tengo ya previsto, echado, ya finiquitado, esta semana, los premios, primitivos a 3.500 euros, vale, la Onoloto tiene 800 euros y poco, 800 mil euros, más o menos, 800, no, 800 mil, en el caso de la primitiva, 3.500, a ver, 3.500.000, vale, 3.500, todos estamos hablando de cifras, de 3.500.000, la primitiva, la Onoloto tiene 800.000, el Gordo tiene 7 millones, y la Lotería Nacional, 600.000, vale, nada, señores, a ponerle la ilusión de siempre, que le ponemos, vamos a jugar, la unión hasta la fuerza, siempre se los digo, si tienes ahí, la aventurilla, la piedrita verde, que sos esperanzador, también la pones, cuando tengas el boleto, que te dan en la administración, le pones eso ahí, le pones en un casito, le pones un poquillo, la suquilla, o de esa carina, como tú lo veas, lo tapa, y lo tienes ahí, hasta que te den, la solución, que te den el, el boleto, cuando lo vayas a revisar, meter en máquina, un saludo, buenas tardes, vamos a ponerle, y tenemos la quiniela, el fin de semana, y tenemos el quinigol, saludos, buenas tardes, los quiero señores, seguimos en ello, si te gusta mi canal, le das aquí al suscríbete, y le das aquí al like, y le das una campanilla ahí, cada vez que te salga aquí, una cosa como esta, porque estamos nosotros, en línea, en función, y estamos en directo, saludos, nos vemos, gracias. y le das aquí al día,